Señor, gracias por la luz de tu amor que nos das cada día y por ser nuestro divino Compañero en el camino, a tu presencia siempre va conmigo Jesús Compañero en el camino, a tu presencia siento yo hasta el final Él ya ha disimado por las sombras Ya tengo luz, la luz bendita, la de tu amor Quédate Señor, si hace tarde Te ofrezco el corazón para pulsar Hazlo tu morada, eternamente Acéptalo, acéptalo, mi salvador No me dejes sola en el camino Jesús Hoy que el tentador está en la fecha Para hacerme caer, ayúdame hasta llegar, padre Compañero en el camino, a tu presencia siempre va conmigo Y en el tentador se aspechará No me dejes sola en el camino No me dejes sola en el camino Ayúdame, ayúdame hasta llegar Quédate Señor, si hace tarde Te ofrezco en mi corazón para pulsar Hazlo tu morada eternamente Acéptalo, acéptalo, mi serrano Ayúdanos Dios a vivir en santidad En la cual nadie te verá En la cual nadie verá el Señor Somos el templo Y morada del Espíritu Santo Santifícanos más y más Jehová Gracias, oh Dios, por tu misericordia Por tu gran amor Reconozco Dios que sin ti Nada soy, nada tengo, nada puedo sin ti Sin ti, oh Dios, no sé qué hacer Sin ti, adormiré Porque tú me has dado las cosas Te necesito, oh Dios, te necesito junto a mí Porque sin ti, oh Dios, te necesito junto a mí Porque sin ti, oh Dios, te necesito junto a mí En ti, oh Dios, te necesito junto a mí En ti he puesto mi confianza, Señor Te necesito en mi vida, mi Dios Ayúdame, ayúdame Porque tú, oh Dios, te necesito, oh Dios, te necesito junto a mí Porque sin ti, oh Dios, te necesito, oh Dios, te necesito junto a mí Porque sin ti, oh Dios, te necesito junto a mí Porque sin ti, oh Dios, te necesito junto a mí Señor, ayuda a tu pueblo a seguir tu buena voluntad Que no sea parte de tu camino Porque sin ti, nada es como es, oh Dios Te alabo, Señor Hoy bendigo a tu nombre, Jesús Con las palabras más sinceras Que sale en mi corazón Quiero agradecerte, Señor Por tantas cosas que me has dado Por el que todo, todo, te lo debo a ti Mi despertar, mi atardecer Todo, te lo debo a él Si en mi vivir, si no existiera él No sé, no sé qué sería de mí Porque todo, te lo debo a él Todo, te lo debo a mi Dios Es que todo, te lo debo a él Mi vida, mi sustento, mi fuerza y esperanza Todo, te lo debo a él Si en mi aliento, Dios no fuera el viento ¿Cómo podría vivir? Si en mi corazón, no fuera el centro Todo, te lo debo a mí, si en mi corazón, no fuera el viento Porque todo, te lo debo a él Porque todo, te lo debo a él Todo, te lo debo a mi Dios Es que todo, te lo debo a él Todo, te lo debo a mi Dios Es que todo, te lo debo a él Mi vida, mi sustento, mi fuerza y esperanza Todo, te lo debo a él Aquí está mi vida, Señor Toma mi vida Mi fuerza, mi esperanza Para alabar tu nombre, Señor Todo, te lo debo a mi amor Todo, te lo debo a mi Dios Es que todo, te lo debo a él Mi vida, mi sustento Mi fuerza y esperanza Todo, te lo debo a él Todo, te lo debo a mi Dios Es que todo, te lo debo a él Mi casa, mi familia y todas mis canciones Todo, te lo debo a él Todo, te lo debo a él Todo, te lo debo a ti Todo, te lo debo a ti Todo, te lo entrego a ti Usa mi vida, Señor Todo, te lo debo a él 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 Todo, te lo debo a él